En Eiro Rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y la inspección de policía del municipio de Arauca interpuso las primeras sanciones por violar el espacio público a los partidos políticos. El Centro Democrático y los Liberales son los primeros multados. En la inspección de policía del municipio de Arauca, han resuelto tres quejas contra dos partidos políticos en la capital araucana por la publicidad política que se ha sobrepasado como lo exige la ley. En la inspección de policía hemos recibido tres quejas. De esas tres quejas hemos emitido dos fallos con multas especiales contra el Partido Centro Democrático y contra el Partido Liberal por violaciones al Decreto 00133 y al Decreto Nacional 2229 que reglamenta la publicidad en este proceso electoral. La queja instaurada es porque violaron las normas del espacio público. Más que sobrepasarse, violaron las normas del espacio público, que están contenidas en el artículo 140 del Código Nacional de Policía y que prohíben, por ejemplo, pintar las calles, pintar vallas en zonas de reserva forestal declaradas por el POT y Corporal Inoquia o instalar sedes a menos de 100 metros de una institución nacional como el Comando de la Policía. La inspección de Policía Arauca falló en una primera instancia sobre estas quejas. Hay un fallo en primera instancia contra el Partido Centro Democrático y hay un fallo en primera instancia contra el Partido Liberal cuyos dirigentes tienen el derecho a apelar ante mi superior, que es el señor alcalde. La multa interpuesta es de 10 salarios mínimos vigentes a estos dos partidos políticos. La multa, Carlos, según el Código Nacional de Policía, yo podría imponer una multa entre 1,5 y 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces ya te darás cuenta que la cifra es alta. Pero como el decreto 00133 del municipio que reglamentó me dice que 1,5 a 10, entonces yo le impuse la multa de los 10 salarios mínimos. La Procuraduría Regional de Arauca solicitó a la inspección de policía si habían actuado sobre las quejas instauradas. Una de las profesionales de la Procuraduría solicitando información si habíamos cumplido y si habíamos actuado sobre esas quejas y sobre esas solicitud de la Autoridad Administrativa Especial de Policía, que es en este caso la Oficina Asesora de Planación, quien fue la que me hizo la solicitud. Y sí, yo les entregué toda la documentación y les expliqué de que habíamos actuado ya y que habíamos proferido dos fallos multando a los dos partidos a los que me referí y que existía otro proceso en este momento, pero que lo lleva el otro inspector contra otro partido. Los partidos políticos multados tendrán el derecho a la apelación y quien la resuelva será el alcalde de la capital araucana.